Hola, cómpras, vayas, soy WolfDead y estamos aquí en un nuevo video. Como dije en la review de yesterday, Wotate iba a ser varios tops, y como primer toparé mis animes favoritos. Aquí irá de cuál me gusta menos a cuál me gusta más, o sea que el primer lugar es mi anime favorito de mis favoritos, por así decirlo. Seguramente este video será corto, pero bueno, empecemos. Cuando mencione el anime, diré una pequeña descripción del mismo. Como número 11, Yu-Gi-Oh! Y sí, este no es mi anime favorito, aunque eso no justifica que tenga una repisa dedicada a este anime. Yo creo que saben de qué trata este anime. Adoptos juegan un juego de cartas para niños y modo sexo, además de que cada vez es más completo el juego, pues necesitas a veces para invocar un síncron, un guerrano indio que toque la flauta del Zelda en I menor cuando la luna esté en la quinta menguante. Y además un túnel nivel 1, para sacar un síncron sin efecto. Todo esto para que tu adversario te saque un vainilla nivel 1, lo sacrifica para invocar a la morena penetrante. Y te destruya tu síncron. Y además te da dos cartas boca abajo y seguramente una de esas cartas en una pared. ¡Todos lo sabemos! Número 10, Haikyuu, un anime de deportes, nota. Si se me preguntaban por qué me empezó a mostrar el abrigo, aquí está la respuesta. Un anime protagonizado por un niño que no tiene la suficiente altura como para pasar a la montaña rosa del Six Flags, pero se intercambia esa pequeña altura con unos saltos bastante altos. Hinata, el protagonista, quiere ser profesional en el deporte, cuando con un grupo de inadaptados. Número 9, Karol Antwestai, dos feministas que quieren libertad de expresión para cantar, y de esa forma se abren camino para ser grandes cantantes. Número 8, Gleipnir, un anime hechi con demasiadas incinaciones sexuales al meterse dentro de un furro. Y sí. Nuestro prato protagonista en este anime tiene que buscar monedas, para poder gastarlas en una máquina de refrescos que supuestamente les dará poderes. Pero no será fácil, pues se encontrarán con furros malos. Furros más fuertes que ellos, gente con costos raros, y además, muchos furros. Número 7, Konozua, un y se cae con lolis y waifus que lo único que saben hacer es llorar. Número 6, Tama Yomi. Otro anime de deportes, donde las protagonistas juegan béisbol. Yo solo lo veo por los muslos. Número 5, Kawuyasama, Love is War. Unos tortillitos que cada vez se van enamorando más. Un emo que sabe que el amor no es como en los animes de romance, y una retrasada mental con mucha autoestima. Mucha autoestima. Número 4, El de la conejita. Una extraña enfermedad afecta a pubertos que tienen depredamentos. Aquí el protagonista salvará a todos los que poseen esta enfermedad, haciéndolos creer en sí mismos y también enseñarles a creerse en sí mismos. Eh, Iki. Y decían que el anime no nos ayudaba a los otakus. Nos ayuda a tener autoestima. ¡Desgraciados! Número 3, Citrus. Un anime jubilee en el cual abunda mucho el amor. Mucho, en serio. Y también los caldos. Número 2, Classroom of Deli. Tampoco justifica que ni Xbox tenga un fondo de pantalla de este anime. Aquí el prota ayuda a los demás, solo para aprovecharse de ellos para conseguir una beca, Kamlo no le va a dar. Número 1, y creo que es de esperarse. Takagi-san. Un anime donde el protagonista no identifica las indirectas directas. ¡Date cuenta, amiga! Y bueno, esos han sido mis animes favoritos. Traeré más tops así y espero que les haya gustado. Y nos vemos en la review de Rising of the Shield Hero. Próximamente en mi canal. ¡Oshi, oshi! Próximamente en mi canal.